Café con Canela Café con Canela Café Canela Café con Canela Ya estamos de regreso aquí en Café con Canela Vean nada más de manteles largos con nuestra primer madrina que es nada más y nada menos que mi querida Verónica ¡Ay, gracias! ¡Qué felicidad! ¡Ay, qué madrina de lujo! ¡Guapas! ¡Qué hermosa! Gracias por escogerme, oigan Eres una madrina de lujo y estamos muy contentas de que estés aquí Yo más, feliz Te gustamos mucho, qué bueno que se nos hizo Sí, igualmente Y estamos en esta sección que se llama Ahí les va, mamás en problemas O sea, levanten la mano A ver, las mamacitas ¿De qué edad hablamos? De cualquiera Pero el tema que vamos a abordar hoy No solamente va a involucrarnos a las mamás Porque al ser mamás, cabezas de familia Mamás involucradas con la sociedad Como que va para todos Y es la neuroabundancia, mi Vero Así es, pues así se llama mi último libro Neuroabundancia Estoy dando conferencias y talleres con el mismo nombre Neuroabundancia ¿A qué le llamamos neuroabundancia? Es un método que yo inventé Una, digamos sí, una metodología Para reprogramar la mente Yo fui una mamá que tuvo depresión postparto Y yo pasé mucho esta cuestión de Me quedé sin trabajo justo cuando nació mi hijo O sea, mi hijo no traía la torta bajo el brazo Aparte la culpa de rechazar a mi hijo Porque fui una mamá con esta enfermedad que ataca al 20% de las parturientas Y que es más común de lo que creen Ajá, y que acaba en divorcio O sea, tuvo que ver mucho en mi divorcio Entonces, esta culpa la tienes que reprogramar La tienes que sacar Tienes que instalar creencias de perdón Entonces, no existe una mente con abundancia Si no existe el perdón Si tienes culpa, no hay abundancia Oye, Vero, está súper interesante lo que nos estás compartiendo Soy mamá y me identifico contigo Ahora la pregunta sería ¿Cómo trabajar en esa terapia? ¿Cómo la abordas tú? Lo que hago es subir a las personas asistentes O al paciente o al consultante al estado cerebral TETA Tenemos cinco ondas cerebrales Pero y quien nos está viendo, ¿qué puede hacer para ayudarse? Pues comprar mi libro De entrada, básicamente Es un mundo diseñado por ti Y aquí en tu libro vemos el paso a paso de qué hacer Exacto Algunos tips Vamos a reprogramar y vamos a utilizar para reprogramar la mente Es básico tener la autosugestión ¿Qué es la autosugestión? Es como hackear, como meterle trampas a mi subconsciente o a mi mente Para que vuelva a creer algo en lo que no es una realidad Pero que va a ser como si fuera realidad O sea, ¿qué bloqueos podemos tener como para corregirlos? No merezco abundancia No soy buena mamá Yo creía que no era buena mamá Porque tenía depresión postparto Pero además porque no pelaba a mi hijo Porque no podía ni conmigo Entonces, nos enseñaron que la maternidad es lo más maravilloso Y nadie te habla de lo malo de la maternidad Entonces, por ejemplo, soy una buena mamá Porque la mayoría nos creemos, sobre todo si somos primerizas Que somos malas mamás Entonces, soy una buena mamá Entonces, entro al subconsciente de la mamá Y le instalo la creencia Soy una buena mamá Entonces, con kinesiología pruebas en tu cuerpo Y soy una buena mamá A pesar de las circunstancias Porque me imagino lo frustrante Que es para una madre El sentir que no está dando ese 100% A esa persona que de repente quiere entregárselo todo ¿Cómo relacionas la abundancia con el creerte buena madre? ¿En qué momento entra el click? En el merecimiento En el merecimiento está la clave La mamá primeriza Cree, o sea, según la sociedad Que ya somos felices por ser mamás Y a lo mejor nos sentimos Yo me sentí la mujer más desgraciada del mundo Y entonces tienes que empezar a cambiar esos tabúes Sobre la maternidad Y es lo más maravilloso ser mamá, efectivamente Pero hay veces que tienes un desajuste hormonal Por la depresión postparto Y entonces dices Merezco la felicidad Merezco ser buena mamá ¿Podemos ponernos de pie? ¿Les pongo un ejercicio? Sí, claro, por supuesto Tú eres la madrina Esto es kinesiología Esto es kinesiología Mira, me voy a poner de perfil a la cámara Yo digo, soy Verónica Y me voy ligeramente hacia adelante Ese es un sí Soy Zuli Y me voy hacia adelante O sea, pero tú Hazlo Sepárate de todo Entonces inhalen y exhalen Y les voy a programar Padre, madre, creador De todo lo que este pido Te ordeno programarlas Para que hacia adelante Den un claro sí Y hacia atrás Un claro no Gracias Ok, inhala y exhala Y ahora vas a decir Soy una buena mamá Soy una buena mamá Todas son mamás aquí Soy una buena futura mamá Exacto Soy una buena mamá Ok Soy una buena futura mamá Merezco abundancia ¿Esa parte para adelante lo digo? No, no O sea, tú dejas que tu cuerpo te mueva Ah Si como un péndulo Para adelante Exactamente Hacia adelante es sí Y hacia atrás es no Ah Entonces ahorita lo que vamos a hacer Es descubrir Merezco abundancia Está nuestro subconsciente Tú puedes decir Ay, merezco abundancia Pero si te vas para atrás Tu subconsciente te está diciendo No, no mereces Y es lo que cambio yo Oye, Vero, una pregunta ¿Qué tan cierto es que las redes neurológicas son heredadas? El 50% de nuestras redes neurológicas las heredamos Entonces si somos una mamá que tuvimos antepasados con creencias de carencia Pues vamos a ser unas mamás con carencias Y hay que romper esas creencias Y esta creencia aplica para todos los aspectos de nuestra vida Es decir, para lo económico, para lo emocional Porque a veces, a mí me impresionó mucho algo que tienes aquí en tu libro Y es que la abundancia económica no es un privilegio Esa parte de tu libro me impresionó mucho Porque, claro, a veces creemos que mucha gente está llena de abundancia Pero no vemos la abundancia que tenemos nosotros mismos Claro, abundancia no solo es lo económico Es lo espiritual, lo material, lo intelectual Por ejemplo, si tienes una mamá que es maltratadora de sus hijos Y tienes una mamá que trata muy bien a sus hijos Puedes reprogramar la mente para que ambas puedan ser mamás Que cuiden de sus hijos Yo entrevisté a varias mamás Incluso hice un reportaje cuando estaba en Univision Sobre mamás que están purgando sentencia Por haber matado a sus hijos por esta depresión postparto Entonces tenemos que detectar todo esto a tiempo Antes de cometer un infanticidio, un suicidio Y yo era tan ignorante como mamá Que yo tenía miedo de tomar antidepresivos Porque yo decía voy a lactar y a envenenar a mi hijo O hacerlo adicto, ¿no? No, y eso nos viene bien a las futuras mamás Que de repente no sabemos si todas estas cosas nos resultan como Te da miedo, ¿no? Pero hay que perderle el miedo porque justo es un proceso de aprendizaje Y o sea, como parte de todo esto Que mira, te invitamos mi Vero A que sigas viniendo ahorita que nos invites también a tus talleres Ya que compren su libro Y acordarnos de quitarnos tabús Como por ejemplo desde chiquitas Sobre todo en ciertas cosas nos dicen Los pobres son buenos, los ricos son malos Ese tipo de creencias Y muchas otras más son las que nos va a estar compartiendo Mi querida Verónica Y invita a tus talleres mi Vero Claro que sí, estoy en Ve del Castillo TV en Instagram En Twitter también OX Y Verónica del Castillo Oficial Es mi YouTube, mi canal de YouTube Ahora, para que esta noche se vayan programados Pueden grabarse con su teléfono Una lista de 10 creencias relacionadas con lo que quieran cambiar En la maternidad, en el dinero Y en la noche antes de irse a dormir las escuchan Creencias positivas Positivas, por supuesto Y eso es lo que va a hacer que actives tu autosugestión Para empezar a cambiar Lo dejas ahí pues Sí Y escuchando Sí, 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 Chon Eso está padrísimo Hay que hacerlo Sí, sí Mi querida Vero Gracias Gracias por acompañarnos Sí, qué gusto tenerte aquí Te amamos Qué alegría tenerte aquí Gracias Mucha suerte con este gran programa Gracias Muchísimas gracias Gracias Y bueno, la verdad es que vamos a esta última pausa ¿No? En Ponle Canela No te despegues esto que se llama Ponle Canela Que reíble No se vayan Chirri, por favor Falta nuestra patadita Ven Chirri, la patadita La patadita Oye, por eso traje botas Esa patadita Venga Las que darán al descubierto Así es Nos mostrará Ponle Canela Ponle Canela Sí, claro Vamos a repetir la definida Porque estaba mal el pronto Pues ya es momento de la última pausa Pero continuamos aquí en Café con Canela No te despegues Nuestra patadita de la suerte No la muevan, no la muevan No le cambien A ver Oigan, pero ustedes sí tienen con qué amortiguar La patada ¿Tú crees, Mero? ¡Yay! A ver, una bien poderosa Patada voladora Gracias Compren el libro Está en Amazon